hola gente bienvenidos a mi canal escuchando las olas del mar bienvenidos a subnautica un nuevo gameplay que traigo bueno es de un juego viejo pero que tengo tiempo años sin jugarlo pero lo voy a jugar en mi portátil bravo 15 de msi vamos a ver qué tal a veces me recuerdo como iba un poco eso mira supervivencia bueno vamos a supervivencia a ver qué tal se nos da de verdad que tengo años sin jugarlo siempre quise como volver a jugarlo pero ahora que tengo pues este portátil me llama la atención volver a jugarlo no se me recuerdo algo y así veis también como se ve vaya por dios se ha reventado bueno vamos a ver qué tal se nos da en esta nueva qué bueno los gráficos están bastante bien qué pena que no lo disfruté antes a ver si ahora sí que me quema vale 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 la tabla no sirve iniciando modo de emergencia esto no recuerdo nada de verdad que no años que no jugué y no hay que ser no hay nada que os haya que no hay nadie por qué es que un que es que es un que es un que no hay que no hay que bueno lo que me he 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 no se que sí no No lo recuerdo, no lo recuerdo de verdad. Tad, ok, vale. Le tenemos que ir, no sé. A ver, vamos a seguir. Pues esto no lo recuerdo yo. Yo creo que nosotros salimos por debajo. Rayo dañada. Y esto no lo recuerdo. Ok, un kit. El contenedor de almacenamiento, vale. Vamos a dejar aquí esto. Contenedor. Y una bengala, no la llevamos, por si acaso. Vale, eh. Fabricador de recursos, de comida. Vale. O sea, no tenemos nada. Esto, no, no tenemos nada. Nada, 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 vale. Pues no tenemos nada. ¿Cómo salimos? ¿Por aquí? ¿Hacia arriba? Que no hay manera de... Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí. Ah, sí se puede entrar por debajo, mira. Vale, vale, vale. Ok, vale, ya vi. Ok. Pues bueno, yo sé que hay que buscar pececitos y eso. Y luego se les disparaba o algo así. Los gráficos estaban súper chulos. Oh, mira la sombrita. Qué bueno. Eh, ok. ¿Cómo se coge? Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. No, no recuerdo. Yo sé que yo había que hacer como un barco o algo así. Bueno, yo lo que estoy haciendo... Oh, que se ve buenísimo. Yo lo que estoy haciendo... Oh, espera, espera, espera que no me quiero morir. Vale. Pues yo lo que quiero es ir subiendo vídeos, si lo estáis viendo, de juegos en esta... En este portátil, para que veáis como... Como se ven. Por si lo queréis comprar o algo. ¿Quiere coger más? Este, para que veáis como se ven. Porque, bueno, una cosa que a mí... No me... No, yo cuando lo quise comprar en Polaris, pues yo quería... Me falta tanques de oxígeno. Este no lo puedo coger. Yo quería... Ver como se veían los juegos que yo jugaba normalmente. Y no conseguí muchos. Vale, aquella no es mi nave. Sí. Ah, sí, sí, sí. Mi base, vamos. Vamos a ver. Honguitos. Que no sé. Para que servían. Para hacer agua, creo. Para agua había que tomar... Quizá otros peces. No lo recuerdo. Sí, sí, otros peces, creo. Esto, creo. Vamos arriba. Vamos a ver. Una superficie respirar. Yo me busco a tanques de oxígeno. ¿Qué será aquello que se ve allá al fondo? Quizá sea como una ballena, un tiburón. Bueno. Vamos a la base a ver si podemos hacer el agua. Porque con estos peces se puede comer. Se puede beber. Algo así. Es que yo te vuelvo a decir que no lo recuerdo mucho. Como está. Ok. Fálicas. Aquí está. Fabricar agua. Vale. Y fabricamos camirita. Vale. Ahora bajamos. Vamos a ver cómo está mi inventario. ¿Cuál era mi inventario? Espera, espera, espera. Inventario no es así. Es así. Vale. Y estos hongos estos raros. Vamos a entrar y los guardamos. Aquí. Así. Vale. El agua la vamos a poner aquí. Y la comida aquí. ¿No puedo? Agua filtrada. Agua filtrada. Y vamos. Vamos a ver. ¿Puede ver? Aguera. ¿Sí? Vale. ¿El agua no la puedo poner aquí? ¿No? Bueno. Si no se puede, no se puede. Una vez. No lo recuerdo mucho, ¿ah? Vamos a ver qué más consiguias. Sí. Estoy buscando cosas. Que te ayuden a fabricar la base y todo. Estoy tratando de recordarme un poco. Ey. ¿Cuál era el que me ayudaba a mí? A la agua. Yo no lo recuerdo. Este quizás. Mmm. A la vida o algo. Y luego había unos nichos pegados a las paredes. ¿Qué era lo que saqué antes? ¿Qué me serviría a mí para construir cosas, ¿no? Creo yo. Pues los gráficos se ven geniales. ¿Sabes? Los gráficos se ven súper productables. Vuelvo a decir que yo es que no pude disfrutar esto. A ver. Vale, déjame ver que hay por aquí y nada. Esto no tiene nada que hacer aquí. No, pues nada. Cocinamos los pescaditos. Para comer. Vale. Vale. Comidas. Consumimos. Venga, consumimos. Y... Pues allí hay que ir. Esa es nuestra base. El de Orible que cayó. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Y luego recuerda que me hice un... Mi moto de agua. Esto que es. Ey. Claro, esto era... ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Ya no puedo. Vamos a ver si... Creo que es una pistola, puede ser. No recuerdo. No recuerdo. Esto será como una pistola o algo así. Contenedor. No, este no. Este contenedor. A ver, ¿qué hay aquí? Va a estar el extintor. Las barritas. A ver qué me puedo hacer. Aquí... Había algo que te puedes hacer. Como una especie de... Ah, herramienta de reparación. Scanner. Ah, esto es lo que necesitamos. El escáner. ¿Y cómo fabricamos la batería? La batería, la batería. Bomba. Scanner. A ver... Bengala. Deslizador submarino. Recursos. Materiales básicos. A ver si tenemos aquí para hacer la batería. Si escucháis ruido, lo siento. No puedo hacer más. Que la gente de mi casa está aquí... Molestando. Vamos. A ver. Vale, perfecto. A ver. Mira una puerta. ¿Cómo cojo yo esto? Esto era como una bengala o algo así, ¿no? A ver. A ver, qué raro, ¿ye? A ver. Pues no sé, no sé, no sé. Oh. Me cobre. ¿Pero dónde consigo cobre? Debe estar pegado a las paredes o algo así. A ver. Y me hago la batería. Yo creo que era con eso. Pero no estoy muy seguro. A ver. Yo me lo como igual. ¿No? No me lo comí. Vale, a ver dónde está el cobre. Ahí es aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. No está. Allí. Vamos a intentar subir. Bueno, chicos, yo voy a dejarlo hasta aquí. Espero que os haya gustado. Lo que quise fue mostrar cómo se ve el juego. Si os gusta, que yo creo que sí. Y a mí me llama mucho la atención. Vamos a intentar hacer el gameplay de esto. Vale, me falta más cobre. ¿Cuánto cobre falta? Porque yo creo que tengo cobre, ¿no? Ah, titanio he escogido. Vale. Pues bueno, en la próxima video vamos a intentar hacerlo. Ok. Lo voy a dejar hasta aquí. Lo que quise que viera es cómo se ven los gráficos. Y bueno, en el próximo gameplay, pues... Si os gusta, hacemos más. ¡Uh! Planeta gigante. Porque yo no sé si eso es la luna. O será una luna. Ah, mira. Ahí está la luna. O algo, ¿no? Es un pajarraco. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Disfrutad de la vida. Y hasta el próximo video. Chao. Cuídate. Chao.